Ya va cayendo la lluvia, sobre la ausencia del pueblo, silba ese viento y un trueno, reza tu nombre en secreto, cuentan que fue de mañana, que lo encontraron durmiendo, a un costadito la quena, más abajo los recuerdos, ¡ay salamanca llevado, que cuide tus vizcacheras! ¡Que andan saltando los diablos, que andan saltando, saltando! ¡Que andan saltando los diablos, que andan saltando sin dueño! El cóndor que era tu hermano, se fue muy triste llevando, hacia las cumbres privadas, el cobijo de tu alma. ¡Pucha, qué linda tu vida, siempre corriendo los sueños, con tu ponchito de llama, con tu carita estrellada! ¡andor del cabello son다! ¡Que andan saltando! ¡Que andan saltando, que y last皆 letra! ¡Que andan saltando! ¡Que andan saltando Pilgrimía, que un bidón sin dueño, se fue muy triste y llevábamos su tierra, ¡que para el casino! ¡Que linda tu glibas, shimmery lo que a todos por suerte tiramos en el fondo, ¡que leave el culo debe tocado el cuadro de su cara y le lava donde se rompió, ¡que en linda tu clase de una olla, que la Morrison olisan social y se va a Future Jun Trename. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.